Tú pon la hora y el lugar, yo te voy a hacer llegar Al punto más alto, tu clímax Tú procuras descansar, yo me voy a deslizar En tus curvas Contacto pedía, no me lo esperaba pero qué rico se movía Contacto pedía, me dijo que me convenía Que como ella nadie lo hacía Contacto pedía No me lo imaginaba pero qué rico se movía Quiero ser mía 24-7 Para que nunca la saque de mi mente Dice que no cree en los cuentos pero esto es para siempre Contigo mami yo si me retiro Contigo muchos años yo me miro Contigo pa' escribir es que me inspiro Si yo soy millonario ella es conmigo Pero ven acá No sé lo que me hiciste pero quiero estar a tu lado ella Si tú no estás conmigo ya nada será igual Contacto pedía No me lo esperaba pero qué rico se movía No me lo esperaba No me lo esperaba pero qué rico se movía No me lo esperaba No me lo superaba pero qué rico se movía Nada me llame ni grato Me quedé con la más bella ya desde hace rato Y sin contrato Trato de gustarte todos los días De sacarte una sonrisa con mis infanterías Yo quiero hacer todo lo que quería Quiero enamorarte más de un millón de días No me suelte, yo no te suelto Contigo mi problema está resuelto Déjame amarte de tiempo completo Seré tu confinante hasta que se me acabe el tiempo Tú pon la hora y el lugar Yo te voy a hacer llegar Al punto más alto Tu clímax Tú procura descansar Yo me voy a deslizar En tus curvas Contacto pedía No me lo esperaba pero qué rico se movía Contacto pedía Yo me voy a heaven Yo me quedé Perfecto Sal shower meinen M